Dialogamos con la Coordinadora Cultural de Alianza Francesa, quien dio a conocer que se está llevando a cabo la exposición de varios cuadros de tan distinguido artista como es Edgar Carrasco. La exposición que tenemos ahora en la Galería Paul Cézanne de la Alianza Francesa es una exposición inédita del pintor cuencano Edgar Carrasco. Entonces, su exposición está aquí en la Galería y también en el corredor que está allá en la Alianza. Es una exposición, él trabaja mucho el metal, los metales, baña los metales en el cobre, en el bronce, en la plata. Bueno, eso es su trabajo así. Y sus inspiraciones son más que todo sus viajes. Entonces, se ve, por ejemplo, aquí mujeres de Hanoi y cosas de Turquía, Tutankamón, cosas así. Entonces, su arte es así, es muy abstracto, es muy contemporáneo y se inspira de sus viajes. La exposición va a durar hasta el mes de diciembre, hasta finales de diciembre del 2012. Los horarios son los horarios de apertura de la Alianza, entonces los días de semana de las 9 horas a las 6 de la noche o 7, y los sábados de las 8 a la 1 de la tarde. Invita a la ciudadanía en general a participar de los diferentes eventos que se ha organizado y que se llevará a cabo en las instalaciones de la Alianza Francesa. Bueno, el programa que tenemos este mes de noviembre viene con este formato que ya tenemos desde bastante tiempo. Es el coleccionable número 12. Siempre hay un artista local que participa para hacer la ilustración. Aquí es la Gabriel que hizo la ilustración y nos ayudó también con todo el diseño. Bueno, entonces el próximo miércoles tenemos aquí a las 7 horas en el Auditorio de la Alianza tenemos un espectáculo de la compañía Circo Cuenca, que es del Circo Social. Es a las 7 horas y es gratuito. Aparte de eso vamos a tener los martes de cinema que vuelven a empezar este martes, siempre es gratuito, siempre a las 6 y media de la tarde en el auditorio. Son películas en francés subtituladas al español. Vamos a tener varios talleres, hay talleres francófonos como talleres de conversación, un café literario, taller de gastronomía, un coro en francés, varios talleres francófonos y también con la compañía Circo Cuenca talleres de acrobacía, de acroyoga, de capuera, percusión, de acercamiento al clown, de formación actoral, varios talleres. Todo esto está en la programación. Y también en la última semana de noviembre participamos la Alianza Francesa en el Festival de Cine Latinoamericano de Flandes, que es un festival de Bélgica, pero que tiene una subsede en Cuenca. Entonces la Alianza permite recibir este festival también con documentales, cortometrajes y ficciones de todo el continente latinoamericano. Para Telediario, Pablo Marín. Gracias.